¿Qué pasa Tecnodictos? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a la review de mi querido Oppo Reno 4Z ¿Vale? Aquí está, ya subí en su momento el unboxing que estará saliendo por aquí, lo podéis pinchar y ver Familia, dale un buen like, por cierto Y bueno, pues en este vídeo quiero comentar qué tal ha sido mi experiencia con este dispositivo Qué tal, pues si me ha gustado el Oppo Reno 4Z Y bueno, ya sabéis que es mi actual teléfono, el con el que estoy actualmente pues trabajando y haciendo mis cosillas, etc Inclusive pues grabando este propio vídeo ya, este vídeo que estoy pues de presentación Pues lo estoy grabando con este mismo dispositivo, con la cámara delantera por cierto Y bueno, pues les dejo aquí lo que viene siendo la review, que es mi opinión personal con el dispositivo Ya les digo, me gusta siempre decir en los vídeos que voy a hacer sobre mi opinión personal sobre algún producto Que es mi opinión personal, ¿vale? No estoy diciendo que sea mejor ni peor que otro dispositivo Pues me gusta comentarlo para que ustedes pues viendo este vídeo pues os podáis decidir si os gusta el dispositivo O si no, simplemente eso voy a decir qué tal me parece las cosas buenas y cosas malas del dispositivo Y bueno, pues qué tal me va yendo con el dispositivo este tiempo que ya lo tengo, perdón Así que queréis saber qué tal me va, pues quedaos, que esto empieza Bueno familia, pues aquí tenemos el dispositivo, mi querido, mi querido Oppo Reno 4Z Este es el modelo 5G, ya sabemos que podemos utilizar la red 5G Ya la he utilizado y pues estoy bastante contento porque el teléfono responde genial Vamos a mencionar un poquito lo que son las especificaciones y características del dispositivo Aunque eso ya lo dije en el unboxing Pero bueno, lo recordamos y lo repasamos aquí, ¿vale? Lo que viene siendo, pues, características principales del dispositivo Cuenta con la pantalla de 6,57 pulgadas 1080 x 240 píxeles Un procesador MediaTek Dimensity 805G y 2 GHz La RAM del dispositivo sería 8 GB con un almacenamiento interno de 128 no ampliable O sea, no se puede poner ninguna tarjeta SD para ampliar, pues, lo que viene siendo la memoria del dispositivo, ¿vale? Eso es así Cuenta con una cámara cuádruple en la parte trasera de 48 megapíxeles Más otra de 8 megapíxeles Más después, dos de 2 megapíxeles cada una Batería de 4000 mAh Contamos con la versión Android 10 Y viene, pues, lo que viene siendo Montando la interfaz Color 7.2, ¿vale? Con un peso aproximado de 184 gramos Tenemos un dispositivo bastante cómodo Y, bueno, para mí, la verdad es que me ha sorprendido gratamente un teléfono bastante rápido Un teléfono que responde genial Una cámara, pues, que me ha agradado ya A lo largo del vídeo pondremos lo que viene siendo el Cuando llegamos a la parte de la cámara, pues, pondremos ahí las fotos que he hecho y lo pidió Para que veáis que tiene una muy buena cámara Tanto delantera como trasera Y, bueno, ¿qué más podemos contar del dispositivo? Ventaja de este dispositivo Conectividad 5G Recordemos que tenemos también carga rápida de 18W Cámara frontal dual de 16 megapíxeles más 2 megapíxeles Cámara tracer, ya lo dije antes Una memoria amplia, o sea, una memoria RAM de 8 GB O sea, el teléfono es súper rápido El refresco de pantalla sería 120 Hz La pantallita delantera del dispositivo Pantalla Gorilla Glass 3 Pantalla grande de 6,57 pulgadas Y muy buena densidad de píxeles De ventaja del dispositivo para mí Que lo haremos comentando a lo largo del vídeo Que no posee una granura microSD Para aumentar lo que viene siendo La capacidad de almacenamiento de nuestro dispositivo Pero yo les digo que con 128 GB de almacenamiento interno Os vais a dar más que eso Y bueno, eso es lo que viene siendo La característica y lo que viene montando el dispositivo Ya sabéis cómo es el dispositivo Aquí lo tenéis, está bastante chulo Yo comenté en el unboxing que hice Que venía negro, ¿vale? Pues no, como veis es azul, ¿vale? Pero sí es verdad que me dijeron que era negro Incluso en la factura me pone que es negro Pero creo que se equivocaron Y no sé qué pasó Pero me vino azul, ¿vale? Por mí genial Porque cuando pregunté pues dije que sí tenía otro color Aparte el negro me dijeron que no Que era negro, pero bueno Al final puedo conseguir de otro color Sin yo querer, ¿vale? Ya lo habéis visto, ¿vale? Parte de la parte izquierda del dispositivo Lo que viene siendo subir y bajar volumen La parte derecha del dispositivo Tenemos sensor de huella Que como veis Lo voy a poner bastante rápido, familia Y aparte es de lo que se pulsa, ¿vale? Tiene lo que viene siendo el sensor sin pulsar Y luego podemos pulsar en un botón Que nos va pues a bloquear el dispositivo O desbloquear Dependiendo si tenemos la huella encima o no La parte de atrás tenemos lo que viene siendo El cargador tipo C Carga rápida Ya sabéis, 18 vatios Tenemos el jack 3.5 para los auriculares Y un altavoz Micrófono y altavoz arriba también La cámara pues la viene en el lateral izquierdo Del dispositivo donde lo tenemos ¿Vale? Una pestañita que siempre se va a ver Eso siempre se va a ver ahí arriba, ¿vale? Pero que realmente pues A la larga Pasando el dispositivo Ni lo vas a notar Ni te vas a dar cuenta ¿Vale? Vamos a ver qué más podemos decir del dispositivo Bueno, vamos a cambiar de ángulo de visión Y aquí tenemos el dispositivo Como vieron La huella va súper rapidísima, familia Nada más poner el dedo Y se pone I Si escucháis, si apretáis ¿Vale? Es un botoncito como veis Es un botón La verdad es que se agradece No está nada mal aquí Bastante cómodo Bueno, el que sea diestro El que sea surdo Pues se jode un poco Pero bueno ¿Vale? Porque el que sea surdo Con el teléfono así Y aquí solo tiene lo que viene Sintro polúmica No sé qué ponga el dedo así Pero es bastante incómodo ¿Vale? Sería para que sea diestro Y es bastante rápido Igualmente funciona la de Pues la frontal La de cámara Con cámara ¿Y lo veis? Me desbloquea el dispositivo ¿Vieron? Yo Con el dedo Bloqueo Enciendo Y mirad Directamente ¿Vale? Súper rápido El bloqueo facial Funciona Perfectamente Y como si se fijan Un poquito bien Aquí En donde está la cámara Le sale como un Pequeño circulito Cuando estás reconociendo Y cuando es positivo Se te pone azul Encima de la cámara Y es cuando Pues se te mete ya Dentro de inicio ¿Vale? Ahí lo tenemos Bastante rápido Un teléfono Súper rápido Me ha gustado Porque es un teléfono Que responde a las mil maravillas Mirad esto ¿Vale? Súper rápido Ya les dije En el video unboxing Que hice Que yo Lo estoy comparando Con el Huawei P20 Pro La verdad es que es un Telefonazo El Huawei P20 Pro Pero La verdad es que cuando Inicí este Me dio la sensación De una rapidez Excelente ¿Vale? He tenido fallos con él La verdad es que a veces Se me ha quedado Colgado No sé por qué No me ha pasado No me ha pasado Muchas veces Pero si alguna que otra Dos o tres veces En plan de que a lo mejor Bajaba la La de tareas Y se me quedaba Bloqueada Esta vez una página Salía Y se me quedaba Bloqueado Pero Por lo demás Nada Mirad que esto es Súper rápido ¿Vale? Súper rapidísimo La pantalla Tiene una respuesta Bastante rápida ¿Vale? Y cualquiermente Por yo que sea Nos metemos en cualquier Video Ahora no estoy usando El wifi Porque a mí me va lento Pero también Va bastante rápido Lo metemos en YouTube Y cualquier video Cualquier video Que pongamos Te lo vas a Poder reproducir Rápidamente Ponemos este Uno de mis últimos videos Y vamos a ver el sonido Diferente En el caso de este Pues En el caso De la animación De la mano Puedes poner Por ejemplo aquí Animación de mano Por ejemplo Podéis cambiarle L1 cuadrado Y podéis cambiar Bien Como vieron El sonido No está mal Un dispositivo Que se escucha bien Un dispositivo Que va Rápido Un dispositivo Que pues Ya tiene cobertura 5G En donde haya Cobertura 5G Ya te coge la La 5G Y va Bastante rápido Familia Un teléfono Que responde A las mil maravillas Que te metes En cualquier cosa ¿Vale? Se te va a meter Igualmente Lo he estado en YouTube Pero se te va a meter Rápidamente En cualquier página Un teléfono Bastante rápido Me estaban comentando También que si Bueno Servía para jugar Y si Sirve perfectamente Vamos a meternos Por ejemplo En el PUBG ¿Vale? Para que vean Que mueve Los juegos Súper rápido Inclusive Lo tengo En configuración Alta En lo gráfico O sea Que es un teléfono Que no va A defraudar A nadie ¿Vale? Y ahora Va a ser un poquito Molesto Pero bueno A mi la verdad Es que Pues No me molesta Para nada Vamos a ir a una partida Para que vieren Que el juego Pues Va a las mil maravillas Vamos a comenzar Aquí se te mete un poco El menú Debajo de la cámara Ahí lo vieron ¿Vale? Pero nada Un teléfono que carga rápido Ya con 8 GB de RAM Pues Ya me diráis Un teléfono que va súper rápido 2 GHz Es un teléfono Pues que con Con la gráfica que tiene Pues va bastante bien ¿Vale? Un teléfono Bastante Bastante bueno Para mí Y por el precio De Ya estuve mirando 300 euros Lo puedes conseguir ¿Vale? Salió un poquito más caro En el momento de la salida Unos 399 Por ahí casi 400 Pero bueno Si tenéis Pues pensado Vier a un dispositivo Normalito Que Este Barato Y que dé Unas buenas Prestaciones Yo me iría Pues De cabeza A este dispositivo ¿Vale? Familia Mirad como va Ahora estoy jugando Tranquilamente El personaje ¿Vieron? Y creo que tengo Los gráficos a ultra Me parece Si no me equivoco A ver A ver A ver Si veo por aquí Vale Que estoy mirando La vez que Toquilla gráfico Y está En alta ¿Ve lo veis? ¿Ve? Está ahí en alta Que lo tenéis O sea Está moviendo el juego En alta Otro dispositivo Que subió el canal Por ejemplo Como el que subí Cuando me compré El Cubot P40 Que me salió 80 euros ¿Vale? De baja Pues no iba a subir La gráfica De los juegos Estaba en baja Y tenéis que jugar En baja En este estamos jugando No en media Sino en alta O sea Tiene un buen procesador Familia Un teléfono que no Pues va a disfrutar A nadie Tanto para jugar Tanto para navegar Tanto para ver vídeos Tanto para hacer vídeos También Te lo digo Que mis últimos vídeos Todos los que yo he hecho De aquí para atrás Están hechos Pues con esta cámara Con la cámara delantera Con esta de 16 megapíxeles Y la otra de 2 megapíxeles Pues los vídeos van bastante bien También podemos hacer vídeos A 4K Sería grabarlos A 30fps O Grabar ya Normal A 1080 A 60fps ¿Vale? Como veis Vamos a tirarnos A ver que pasa Y como veis Nada de lag El juego no buguea El juego va súper rápido Mirad cómo va Y una buena pantalla Una pantalla Grandísima Familia Que llega Tanto al marco de arriba Aquí En el marco de abajo Tenemos un poquitito Que viene siendo De pantalla más metida Pero En definitiva Un teléfono Espectacular Familia De esta forma Ahora vamos a ver Un poquito Cuál sería Mi punto negativo Hemos hablado Pues de gráfica Hemos hablado De lo que monta Dentro del principio Del vídeo Hemos hablado Que tal la pantalla Hemos hablado De lo que viene siendo Que tiene una buena batería La batería Pues vais a llegar Sin problema Al final del día Yo siempre llego Al final del día Con unos 20% De batería Y pues bueno Soy alguien Que usa bastante El teléfono Que está metido Navegando Trabajando con él Usando el GPS Y todo eso Entonces El dispositivo A mi me llega Les digo 20-25% Por la noche Y bueno Con carga rápida De unos 18 vatios Pues no vais a tener Problemas de Cargar el dispositivo En menos de una hora Vais a tener El dispositivo Más que cargado O sea Se agradece Ya sabemos Que hay cargas Mucho más rápido De 30 vatios Etcétera Pero bueno 18 no está nada mal Ya les digo Que es un dispositivo Que va a salir Unos 300 euritos No está nada mal Yo voy a coger Aquí que hay Necesito armas Por Dios Necesito armas Vamos a hacer Una parte muy larga Mirad Mirad como El juego Responde perfectamente También me respondieron Un suscriptor Que si Se podía instalar En este juego El Free Fire Obviamente Señor suscriptor Lo he instalado Y lo tengo fuera Vale Nada Mirad que el juego Va de maravillas A la misma maravilla Salimos El dispositivo Responde también A la misma maravilla Y hace todo En tiempo record Ya sabemos Que la interfaz Que monta El dispositivo Es la Color 7.2 Y Está bastante Chula Aquí Lo que viene siendo Ajustamos para arriba Y nos viene Que lo que viene siendo Donde tenemos Todas las aplicaciones En el dispositivo Están todas aquí Organizadas Y luego Pues las podemos organizar También en la pantalla De inicio Aquí lo tenemos Con pasar Bueno Nos va mostrando Todas las que tenemos Aquí tenemos Lo que viene siendo El Free Fire Familia El suscriptor Que me respondió Que si se puede instalar Si se puede instalar Ahí lo tenéis Vale Ya les digo Que es un dispositivo Estupendo Cosas pues negativas Cosas negativas Que puedo decir De este dispositivo Que Los materiales No son tan Pros Como por ejemplo El que yo mostré En el unboxing El Huawei P20 Pro Vale Un móvil Pesadito Un móvil Que no es muy cómodo A la mano Y es para manos grandes El que tenga la mano pequeña No le va a gustar mucho Materiales Sensación de materiales Pues bastante plástico Mirad esto Como se queda El dispositivo Después de estar Manoseándolo O sea Totalmente Manchado De nada se mancha Y aunque lo vuelva a lavar Al rato Va a estar otra vez Sucio La cámara Sobresaló un poquito Pero bueno No es una molestia En sí Es bastante Un poquito Gros Y luego No tiene una terminación Que diga Que acompaña la mano Como ya comenté Con mi Huawei P20 Pro Que si acompañaba la mano Porque era redondeado Entonces Acompañaba la mano No tiene tampoco Ranura para la SD Para un aumento De memoria Para el dispositivo Pero La verdad Es que no lo vais a hallar En falta Porque con 128 De almacenamiento interno Vais a tener Para aburrir ¿Vale? Ahora tiraríamos Lo que viene siendo ya A la fotografía Porque el móvil Pues cuenta con una buena cámara Tanto delantera Como trasera Y voy a poner Pues las muestras De las fotos Que yo he hecho Tanto de noche Como de día Y algún vídeo que hice ¿Vale? No voy a tampoco Poner mucho Porque yo no que sea Un fotógrafo profesional Y les pueda comentar Tampoco aquí Mucho de fotografía Pero bueno La verdad Es que se ve Bastante bien Y lo estaremos Encontrando ahora Ahí tenéis Lo que viene siendo Pues fotografía De día Y como ven Se ve Bastante bien He sacado fotos De cerca de flores Fotos de lejos Fotos de Como vieron Ahí por ahí De un insecto Con una abeja Y luego pasaríamos A lo que viene siendo Fotos De noche Después de todas Estas fotos De día Así Fotos de noche Y como vieron Pues el dispositivo También se porta Genial En entornos En entornos En entornos Curvas Y todo esto Es sacando fotografía Como viene ya El móvil De sí Sin tocar Ninguno Ajuste El solo Va reconociendo Las escenas Y el solo Se va adaptando A dicha escena Como vieron He sacado fotos Sin flash Sin flash Y se ven Estupendamente bien Incluso es que Le pone Más claridad De lo que realmente Era la foto Que les digo yo Que estaba sacando La foto Y no se veía Un pimiento Y luego Al ver la foto Que hice Pues se veía genial Luego Usé el flash Y pueden ver Mis flores Que pueden tomar Chita Con flash Y se ve Pues bastante bien Sobrete Un dispositivo Genial Si estoy buscando Un dispositivo Barato Y un dispositivo Con 5G Que en el futuro Porque obviamente Este va a ser Todo 5G Y los dispositivos Llegarán ya Todos con 5G Un dispositivo Barato Un dispositivo Con 5G Un dispositivo Con buena Cámara Y buena Cámara Para hacer Vídeo Pues este Este Es vuestro Dipositivo A mi la verdad Es que me tiene Bastante contento Y bueno Quería subir Este review Del Oppo Reno 4Z 5G Y dejar Por lo que estoy diciendo Mi opinión personal Espero que con esta Opinión personal Pueden decidir Si sí O si no les interesa Y bueno Hasta aquí El vídeo Si les gustó Familia Un fuerte like Si no estáis Suscritos En el canal Por favor Suscribíos Que no cuesta Absolutamente nada En la descripción Del vídeo Tenéis ahí En el vídeo Si queréis dejar Algún donativo Y ayudar A un creador De contenido Como en mi caso A seguir Aumentando Y nada familia Un fuerte abrazo Y hasta el próximo vídeo Chao Chao